hola hola aquí estamos en vivo voy a cocinar un delicioso y rico hígado encebollado compré un hígado y compré una cebolla color amarilla a lo que les gusta el hígado les va a encantar esta receta es fácil y sencilla un hígado se llama hígado encebollado hígado encebollado vamos a hacer un rico hígado es un hígado encebollado a ver que tal nos queda un hígado es algo sencillo, a lo que les gusta el hígado les dicen ah que rico hígado lo que hacen la mayoría no les gusta el hígado vamos a ponerlo a llama alta para que quede con ganas saludo para Rito, Adrián González ahí está no voy a hacer todo voy a guardar esto en el refi porque ahora no vino mi reportera ni mi reportero vamos a guardarlo guarda esto aquí en el refrigerador vamos a ponerlo aquí y ya mañana voy a hacer otras carnes y bueno aquí tengo mi coquita compré una coca de esta Dr. Pepe hace rato y a ver que hago mañana ahí está moviendo el hígado ahorita voy a empezar a cortar lo que es la cebolla con cebolla amarilla sabe bien rico vamos a cortar la cebolla a ver ahí estamos viendo ahí se está cociendo va a quedar bien rico delicioso este hígado reportero, reportera no vinies hoy está bien te doy el día y ahí al ratito vamos a lavar los trases aquí porque todo esto voy a ensuciar chinchero tengo que hacerle rápido porque el el hígado encebollado es rápido tengo que hacerlo rápido vamos a cortar la cebolla se le quita la ya está la cebolla ya se está cociendo aquí vamos a hacer la cebolla vamos a hacer la cebolla cuatro, cuatro partes vamos a meterla así vamos a separarla cebolla para hacer el hígado encebollado vamos a partirla así vamos a ponerla ahora en la estufa donde está mi reportera chinchero se me dio algo voy a mandarle un saludo a una persona que me dijo que le mandara saludo esa persona se hizo una gorra como esta él la compró de su bolsa y me admira porque me dijo oye mandé a hacer una gorra igualita que la tuya esa persona se llama Ezequiel Porras saludos a Ezequiel Porras que hace rato me marcó 30 minutos hablando por teléfono con él aquí y me dijo que te dedico soy un fan tuyo y mandé a hacer una gorra para él y creo que pasó para su novio para su hijo pero la cosa fue que existe unas gorras y me dijo mira para que sepan me hice una gorra a tu honor se llama Ezequiel Porras vamos porque se me quema la de esta y me dijo que se me quema y me quema y me quema Ahí está, ya prendí la mesa para calentar, aquí ya mero va a estar el ligadito encebollado bien rico para lo que les gusta el ligado encebollado, lo que no les gusta es guácala ahora vamos a sacar la de harina, donde esta la de harina, si se acabaron la de harina si, yo quería, acá esta la de harina, no creo, no mejor la voy a hacer de maíz, se me antojaron más que una de maíz, más que una de maíz cuando ustedes estén cocinando procuren de prender lo que tengan aire, prender el aire mini split, si lleguen abanico poner el abanico para que se ventile todo y no se hume lo que es aquí, aquí nomás de prender la campanita para que el humo se vaya para arriba, lo que tengan lo que es ahí, ya depende de cada quien, lo que no tengan de eso y lo que no tengan aire acondicionado de perreo, abran la ventana para que se ventile porque lo que es el ligado suelta mucho humo. bueno, ahora vamos a prender la estufa de acá atrás, ahí esta, vamos a sacar las tortillas, se llama hígado encebollado lo que estoy haciendo, una, dos, con tres tacos voy a llenar, vamos a guardar esto otra vez, vamos a guardar las tortillas otra vez aquí, ay 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 que se rompió, vamos a ponerlas aquí, vamos a ponerle un tomate, para que remangue, acá hay un tomate ya afuera, esta bueno el tomate, chile ya no, porque ya tiene, ya tengo cebolla, aquí se le puede poner para que agarre sabor, en vez de que esta nada más, vamos a a partir el tomate, a partir el tomate, saludos a mi reportera, mi reportero que no vinieron, me quedaron mal hoy porque no les gusta el hígado encebollado, dije no porque no nos gusta el hígado encebollado, yo dije pero está rico, es pura vitamina, pero como no les gusta el hígado encebollado, encebollado, pues no quisieron venir, pero como que está bien, se respeta, como que a día para por cima que haga una carne asada, pues ya vamos, vamos y yo, 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 yo quiero sacar el hígado, pero ahorita aquí humildemente estoy diciendo un hígado, saludos a salud de ellos, de mis reporteros, de que no les gusta el hígado, yo me voy a comer el hígado por ellos, saludos a Ezequiel Porras que se hizo dos gorras con el que dice Jacob HP, hace rato me marcó, me sorprendió, duramos como media hora platicando, saludos a Ezequiel Porras, saludos, saludos para Memoray, Villeverano y a Jessica Quinteros. Salud Vamos a ponerle un chilito Para que pique un poquito ese chile ¿Cómo se llama? Chile Serrano Para que arremangue el hígado encebollado Bien rico que va a quedar En rajas pequeñas Para que no les piquen Esto ya no lo ocupo Lo voy a tirar Me pico Saludos para A Zeneth González Espinosa Saludos y a Keila Chávez Que se prepare Las de harina Ahora no van a hacer de harina Ahora van a hacer estas Porque estoy haciendo un hígado encebollado Mira Un hígadito encebollado Bien rico Pero lo que no les gusta está bien Pero Yo aquí ando cocinando aquí humildemente Un hígado encebollado Ah, me falta echarle chile Vamos a ver Como está quedando aquí Aquí humildemente Un hígado Encebollado No me cansó para comprar una carnita Pero como quiera Se ve bien El hígado encebollado Es un buen vitamínico Que sirve para Curar muchas enfermedades El hígado encebollado Me acuerdo Estaba chiquito Dice mi mamá Come hígado Come hígado Dice no Huácala Huácala Pero ahorita Pero ahorita A fin de cuentas Digo que el hígado Si es un buen Antimínico Que está bien rico Vamos a ver que se enfríen Ya tengo aquí las tortillas Ya saben Siempre pongan el aire acondicionado En el número 17 Vamos a checar Que está enfriando bien A ver 17 Ahí está Ahora vamos a checar En la parte de afuera ¿Quién anda aquí? No hay nadie En acá afuera Está solo Bueno Vamos a Seguir cocinando Un hígado Encebollado Hígado encebolladito Vamos a comer Hígado Creo que ya está Ahora sí Vamos a preparar Los tacos Algo me falta Algo me falta Ah ya sí que me falta Bien Aquí Si Ahí Me falta Mi Saludos para Jaga Alonso Te mandé un mensaje para que me ayudes Y me contestes Ahorita no puedo contestar porque están contestando Mis administradores Yo estoy ocupadísimo aquí Yo a lo mejor contesto más tardita Ahorita lo que están contestando son mis administradores Que viene siendo casi la familia La que me contesta, les pasé la contraseña Yo cuando yo contesto Yo, hablo yo Cuando te mandan mensaje o alguna cosa son mis administradores Porque tengo administradores que me administran Mi cuenta, ellos mandan inbox Yo cuando hago algo Que contesto lo hago personalmente Hablando con mi voz para que ustedes sepan Vamos a hacer esto Vamos a sacar la coca La coca la deja aquí Aquí humildemente me compré Un Dr. Pepper porque no me alcanzó para la coca Ahí está Coca Duck Pepper Vamos a A sacar los hielos Porque no está muy fría Unos hielitos Vamos a Comer ya mero Ya mero, iniciamos la comida Para comer bien rico Aquí me gusta el Dr. Pepper Ahí está Rico Rico Vamos a Vamos a Vamos a Tomar coca Vamos a Tomar coca Y su amiga María del hoyo Saludos para María del hoyo Que nos está mirando ahorita En la transmisión María del hoyo Si te gustó el taco de ayer Me avisas como quedas Si te gustó el taco Para saber Porque ayer no me dijiste Si te gustó la tortilla de harina Pero bueno Vamos a A calar esto Esto es hígado Encebollado Es fácil de cocinar El ingrediente que se usa Es hígado Partidos en cuadritos Cebolla Chile Tomate Sazonador Y también sal Quedó rico Para chuparse los dedos A Nay López Que le encantó Le encantó A María del hoyo La tortilla que hice ayer Saludos para María del hoyo Que nos está viendo ahorita María del hoyo Como ayer no me dijiste Si te había gustado Dije a lo mejor no le gustó Pero dice que si le gustó A María del hoyo En algo Y a la reportera Ana Laura Menchaca Sierra Saludos para Menchaca Sierra Creo que mi reportera No quiso venir Porque me dijo Que no le gustaba eso Pero mira De lo que se está perdiendo La reportera Y Mañana voy a preparar Una de harina Con esta Saludos para Mónica Y Boney San Mudillo Mañana voy a usar esta Así Ponen la tortilla Y la sacas La sacas Siempre cuando preparan Una tortilla De harina Hagan eso Pónganle un hule La primera vez La primera vez que yo cocine Una tortilla de harina No le puse este hule Y saben lo que pasó La hice así Y quedó toda desparramada Y no la podía quitar Y se quedó bien feo Y ahora lo que yo hago Para hacer una tortilla Le pongo el hule Le pongo el hule La aplasto Cuando la levanto Ya aquí queda la tortilla Lo que hago La agarro así Y ya nomás hago esto Y ya se cae la tortilla Pero eso a lo mejor lo voy a hacer ya mañana Ahorita como que ando un poco deprimido Me siento No se chequen la cara Me siento como sin fuerzas Como que le di muy duro Antier Que andaba poniendo los Los bloques Me siento ahí emboseado Cansado Será por la edad Que ya voy a Ya voy a ser treintón El día 6 de noviembre A lo mejor por eso me siento así Saludos para Alejandra Saludos para Luis Miguel Saludos para Anaí López No se me siento un poco deprimido Y no se porque Será porque a lo mejor Hoy no hice mucho Es que todos los días Todos los días Tengo que estar haciendo algo de provecho El día que no hago algo de provecho Me aguito Y digo Chinchero ahora Desperdicie el día No hice nada Todas las personas que se agüitan Que de repente De cuenta Si te toco de descansar Y no haces nada Te la pagas en la cama Yo cuando finalizo En la noche Me quedo No hice nada Me siento bien aburrido Como que no aproveche el día Y todos los días Tengo que hacer algo de provecho Ahora como que Hay que hacer algo de provecho Fui a comprar Como se llama El boleto Para el sábado Que rollo bro Ya descansa Muchas gracias Anaí López Party En tu cumple Muchas gracias Pero no se si voy a pasar Mi cumpleaños Aquí la mera También puedo estar un poco triste Porque Yo le prometí A una que es de Monterrey Porque me dice A partir de cuantos Como le hacemos Para que me hagas una chimenea gratis Yo le digo A partir de mil suscriptores Eso fue hace dos meses Yo dije que mil suscriptores Mas no especifique Que hasta que Youtube Me monetice Y el problema Es que ahora la señora Me está diciendo Que onda Ya tienes 1400 suscriptores Le dije Pues yo soy hombre de palabra Oiga Pues Youtube no me está monetizando Yo lo voy a poner En mi bolsillo Le dije yo Pues ni modo La señora Es que lo que pasa Que tú dijiste Que cuando tuvieras mil suscriptores Y si yo tengo palabras Le dije a la señora Tengo palabras Si hombre o no Y le voy a su chimenea Pero recuerda Que Youtube no me está pagando nada Yo voy a pagar mis viáticos Y dije ok También llego como quiera Ya para lo otro Me voy a especificar Por ejemplo Si cuando tengas 2000 suscriptores Y ya Youtube me monetice Puedo ir a Oaxaca Puedo ir a California Puedo ir a Tijuana Puedo ir a Chihuahua Para ponerle una chimenea O cualquier otro detallito mínimo Ya que Youtube me monetice Pues lógicamente Se lo voy a ocupar Para movilizarme Porque ahorita Como que ahora si Me estoy bofeando un poco Y pues no puedo agarrar Ahorita por mi camionetita Porque tengo que andar Agarrando dinero Desacoplé todo lo de la camionetita Que estoy agarrando Para pagar los viáticos Carla Che Hola J Invita Tu cumple Llevo Virongas Muy bien Pero voy a checar Lo que te comento El sábado voy a salir El día 30 Voy a hacer la chimenea No se cuanto Cuanto dure en Monterrey Voy a hacer una barra Una barrita como esta Mira La señora quiere que haga Una barrita como esta Si Con su fregadero La barrita si mas o menos Y quiere que le haga Una chimenea Pero va a hacer en el patio En el patio va a tener su chimenea Y va a sacongana No se cuanto me tarde La verdad Ahí Pero yo le calculo A lo mejor unos 3 días En un día Por ejemplo El sábado me divierto Domingo No se si El domingo voy a poner Los bloques Para levantar la barra Saben que para levantar Una barrita de estas Necesitas bloques Levanto los bloques Y ya el día siguiente Voy a echar el colado De la de esta Pero antes que el colado Tengo que simbrar Amarrar la barriña Y ya el martes Echaría el colado Y ya el miércoles Por ejemplo El miércoles día 2 O día 3 Voy a levantar la chimenea A lo mejor como palilla 4 Me desocupo Si llego a Matamoros Con mucho gusto Vemos que hacemos Gustavo Vázquez Multifuncional Echa le gana Multifuncional Ok muchas gracias De hecho si soy Una persona multifuncional Que sabe hacer de todo No hay cosas Que no sepa hacer Y pues ni modo Casi las personas Que así son multifuncionales Que tengan como dice Carrera Y oficios Es muy difícil Como quiera Bueno Pues si me hace Que ya los voy a dejar Porque voy a Me siento bofiado Me siento cansado La verdad Débil No deprimido Nomás que así Como que me quiere Entrar un poco De deprimición Bueno Lo dejo Pasen una Excelente noche Bendiciones para Todos los amigos De Face Kawaii Tik Tok Youtuber Suscriptores Youtuber Y Todos en general De todos mis programas Lo dejo Yo voy a seguir comiendo Aquí humildemente Un poco triste Triste pero Feliz por dentro Tal vez por fuera Me miro un poco triste Pero por dentro O al revés Me miro alegre Y por dentro Un poco triste Pero si pasa a veces De repente Un momento que te deprimes Trata de no estar deprimido Y siempre Demostrar alegría Aunque por dentro Te lleve a la fregada Saludos Y pues Se cuidan todos Saludos para Raúl Martínez Y Juan Hernández Probayos si están comiendo Y si están trabajando Los dejo para que trabajen Adiós